Chico, oye tú, ¿por qué no te suscribas a este canal? Si no te suscribes, activa la campanita en todas las descripciones y deja tu like, me voy a tirar, me voy a morir. ¿Quieres eso? ¿Tú quieres que un guest, el último guest muera? ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Desgraciado. ¿Quieres? Creo que sí lo hiciste. Pero bueno, voy a bailar. ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Hola chicos, creo que te sentí en casa de la noche. ¡Aigo! ¡Qué? ¡Qué maravilloso! Si guayas, no se vea que lo tocó ¡Au! Que la última foto de la película ¡Ojo de la película! ¡Entré! ¿Entré? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguido ¿Cuánto? ¿Cuánto水 o el día de hoy? ¿Tiene que ser muy bono? ¿Tiene que ser muy bonita? ¿Tiene que ser muy bonita? ¡sece muy bonita! Que bebé Ok, no soy tan bueno Bueno, no soy tan bueno pero... Bueno, no soy tan bueno Estoy super bueno en esto No, como siempre chicos, bueno, no siempre, pero lo voy a dejar de nuevo No chicos, me da fojera, me da fojera, no quiero salir No sé por qué era, pero creo que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede Si me dejo mucho like en el primer comentario, voy a poner... No lo voy칙 a mayor ¡Ayyy! ¡Dios mío! Cuando esto, ah, hace que hay alguien ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Me tiró! Increíblemente a mi nunca me había pasado eso Siempre es día... ¡Aaah! ¡Aaah! Mi cabecita... ¡Aaah! ¡Aaah! Mi cabecita... ¡Y cae entre piernas! ¡Aaah! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Aaah! ¡No quiero! Ok, no quiero que vean porque los jets tienen que mantenerse queridos Por ejemplo, ¿cuántos años tengo? Por ejemplo, ¿por qué siempre tengo esta gorra? Por ejemplo, ¿por qué siempre tengo esta gorra? Por ejemplo, ¿por qué siempre tengo esta gorra? No, 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 no. Ya no puedo más, no te suscribo el canal, no quiero ver la campanita. ¡Au, au, au, au! ¡Suele, duele! ¡Aa! ¡Mucho dolor! ¡Duele! ¡Suscríbete a este canal por favor! ¡Mamame, muero! Me muero, ¿por qué no te suscribiste? Ahora me voy a romper 4.877.000 huesos ¿Qué es lo que pasa? Es un mene gigante, es masivo No, lo opina, porque lo ves, no tiene huesos Es un mene gigante